El día 10 jueves, BTS se presentará ante una audiencia en vivo en Seúl por primera vez en aproximadamente dos años y medio, y finalmente reanudará sus actividades. En diciembre del año pasado, anunció que suspendería actividades por un corto periodo de tiempo debido a descanso y carga. En el emocionante concierto en vivo BTS PRMI SSI ON TO DANCE ON STAG, SEÚL, los fanáticos lo notaron. Jimin tenía dos nuevos tatuajes. De las fotos en vivo publicadas en Twitter por los fanáticos parece que hay un nuevo tatuaje en la nuca y detrás de las orejas. El tatuaje de la nuca es la luna creciente entre la luna nueva y la primera cuerda en negro. Algunos fanáticos especularon que este fue el mes del debut de BTS 13 de junio de 2013. El otro tatuaje detrás de la oreja parece tener algo de texto, pero la ubicación es difícil de leer. El propio Jimin no ha comentado sobre este nuevo tatuaje, por lo que aún no está claro cuáles son sus intenciones y significados, ya sea permanente o temporal. Jimin ha tenido tatuajes en el pasado y, más recientemente, en marzo de 2020, los fanáticos confirmaron que tenía el número 13 en la muñeca izquierda. Se cree que significa su cumpleaños 13 de octubre de 1995 y la fecha de debut de BTS. Además, Nevermind se coloca en la parte superior del cuerpo y Young Forever se coloca en el codo derecho. Como fanático, quiero echar un vistazo más de cerca a todos los tatuajes.